Con el objetivo de generar autonomía económica, mayor producción, seguridad alimentaria y oportunidades de empleo a los cooperativistas, el gobierno entregó exenciones de impuestos de renta y municipales a 86 asociaciones cooperativas. Serán unos 5 millones de dólares anuales en ahorro. Lo que estamos haciendo ahora no es un gasto, ni tan siquiera se puede considerar una especie de ayuda. Es una inversión. Es una inversión la que estamos haciendo. Y esta se llama inversión social de alto impacto. El sector cooperativo es una pieza clave en el modelo socioeconómico que impulsa el gobierno. En total el beneficio será para unos 100.000 cooperativistas dedicados a la producción agropecuaria y pesquera, vivienda, transporte, comercialización de ahorro y crédito, entre otros. Le permite a las asociaciones cooperativas recapitalizar con sus excedentes, con el rendimiento que tienen. No lo orientan al pago de tributos fiscales, sino a recapitalizar la cooperativa para que en el marco de la autoayuda continúen dándole servicios a la familia salvadoreña. El sector cooperativo con esto se potencia. Ya con esta extensión de impuestos, nosotros podemos hacer uso de ella y poder tener excedentes que los podamos repartir con nuestros asociados y de esa manera evitar que con el pago de impuestos podamos volver a regenerar nuevos empleos. Desde junio de 2014 a la fecha, el gobierno ha beneficiado a 244 cooperativas a nivel nacional en diversos rubros. Giovanni Rojas, Meganoticias 19.